¡Hola pequeño artista! Soy Mariana Olson y este es mi canal donde aprenderás a dibujar fácil y paso a paso. Hoy vamos a hacer un perrito Corgi. ¿Están listos? ¡Empecemos! Muy bien necesitamos papel, algo para colorear. Voy a usar marcadores y usaré un marcador negro para dibujar. Ustedes lo pueden cambiar por lápiz. ¡Hola mis pequeños artistas! Hoy vamos a dibujar un perrito y espero que les guste esta lección. Vamos a empezar en el centro del papel y vamos a hacer la nariz. Vamos a empezar con una curva y en la parte de abajo vamos a hacer un triángulo que también es un poco curvo, así. Vamos a dejar la nariz en blanco ya que al final le vamos a poner un color café. Ahora vamos a ir en el centro y vamos a hacer una curva hacia la izquierda y una curva hacia la derecha. En la mitad vamos a hacer la lengua con una letra U aquí abajo y en el centro le vamos a poner una línea para que parezca mala lengua. Ahora vamos a continuar con los ojitos y van a ir junto a la nariz por encima y vamos a hacer solo dos óvalos y asegúrate de dejar un dedito de espacio entre la nariz y el ojo para meter color y ahora rellenamos de negro. Un dedo de espacio y vamos a hacer un óvalo y lo vamos a rellenar de negro. Ahora vamos a hacer la cabeza y vamos a dejar un espacio entre los ojos y la cabeza y vamos a hacer una curva que va del lado al lado de los ojos. Vamos a hacer la oreja del lado derecho, voy a ir un poco hacia adentro y vamos arriba y bajamos. Sus orejas son muy grandes y este es un personaje de caricatura y pasamos esta línea que hicimos aquí. Vamos a hacer algunos triángulos pequeños adentro y se va a ver así. Hacia arriba, uno más y uno más. Ok? Y eso hace parecer que tiene que pelito adentro de la oreja. Ahora vamos hacia arriba haciendo una curva que baja y ahí me detengo. Ahora de esta segunda línea voy a unir con los triángulos. Vamos ahora del lado izquierdo, vamos hacia arriba. Acuérdense es un oído grande y baja y vamos a hacer ahora que pasemos igual. La línea está un poco como del lado. Vamos a repetir los triángulos que hicimos aquí. Dejamos un espacio y vamos a hacer triángulo. Así. Ok? Ahora de aquí arriba vamos a hacer la misma forma de la oreja hacia abajo y ahora sí unimos con los triángulos. Ahora sí, vamos a hacer los lados que tienen pelito en las mejillas. Vamos a empezar haciendo triángulos hacia abajo y lo mismo aquí. Vamos a hacer un par de triángulos y una curva hacia abajo. Por debajo de la lengua vamos a marcar donde termina el mentón haciendo una curva. Ahora en el pecho tienen mucho pelaje, así que vamos a empezar a hacer esos triángulos. Voy a empezar del lado izquierdo y vamos a ir haciendo triángulos hacia abajo y me voy a detener antes de llegar al centro. Vamos a dejar aquí un espacio y ahora vamos a hacer lo mismo del otro lado. Vamos a empezar a hacer triángulos hacia abajo. Así. Y vamos a pasar un poco esta línea un poco más larga aquí. Y vamos a hacer las patitas. Vamos a empezar de esta línea haciendo la primer patita hacia abajo. Hacia la izquierda y hacia arriba sin tocar los triángulos que hicimos. Esta línea se va a unir aquí con la patita así. Vamos a hacer una patita más del lado derecho y va hacia arriba y se conecta con el pelaje. Ahora vamos a ir en la espalda y está sentado. Vamos a hacer una curva que baja. Y de esta patita voy a hacer una línea hacia la izquierda y es pequeñita. Y aquí vamos a poner la última patita aquí. Y va a ser más corta esta línea que esta. Y para terminar vamos a hacer una pequeña curva que se conecta ahí. Y listo. Ya terminamos este perrito que está aquí sentado. Y ahora sí viene mi parte favorita. Vamos a colorear. Muy bien pequeños artistas. Ya terminamos. Así es como se ve el perrito ya con los colores. Y ahora sí le pusimos las marcas características en su carita. Es un color naranja. Y aquí abajo también le puse un poco de gris para que le diera volumen un poco al pelaje. Y aquí abajo solo se ve un poquito más 3D. Y eso fue todo lo que le agregué al final. Así que si te gustó este video no olvides suscribirte al canal para que no te pierdas lecciones como esta. Fáciles y paso a paso. ¡Hasta la próxima!